Hola chicos, bienvenidos a un nuevo videotutorial donde hoy vamos a ver como es un portalámparas Esto es un portalámparas sencillo, que nosotros lo teníamos para cuando se hizo la obra de la casa Estos van bien para obras, son muy sencillos, hasta que no pones lo que va, para que no te roben Algo simple, algo simple de montar, que pues cuesta poco tiempo de montar, si te lo roban pues esto vale muy poco dinero Y ya veis, aquí está puesta la fase del neutro, los dos cables, tendría que ir uno con color de fase y uno con color de neutro Pero está así hecho, pero es más que nada para que veáis el portalámparas como es Pues se descolla y se colla por aquí, como habéis podido ver, lo descollamos Siempre en un sentido contrario de las malijas del reloj Y aquí tenemos los dos bornes, que aquí iría, pues uno es la fase, el otro es el neutro Y aquí, en este sitio de aquí, pues en esta rosca, esto es para casquillo de 27 Aquí iría la bombilla, de acuerdo Pues muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis en darle al like y suscribiros al canal Hasta el próximo vídeo